¡Qué grande Pipe Abranet con nosotros! ¡Qué placer! Muchas gracias. Bienvenido una vez más. Sí, muchas gracias. Estoy como de nuevo en casa también. Me encanta. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a hablar de Living Broadway, pero la verdad que fue un pase, ¿viste? Los pases de los canales están buenos celebrarlos. Ir a un canal como Canal 12, digo, para vos y tu crecimiento personal está excelente. Quiero saber un poco si vos te imaginabas que ibas a dar en algún momento un salto así de canal o si realmente fue que te vinieron a buscar a vos. ¿Cómo fue que apareciste en la tele? No, la verdad, mirá, yo siempre digo que no lo tenía pensado ni cerca porque tenía además planeado este año un viaje con mis dos mejores amigos, que le pido perdón televisivamente. Nos íbamos a ir a estudiar y a vivir a Irlanda. ¡Qué bien! Un viaje zarpado, ¿no? Y se interrumpió todo por la creación de Taro Temprano. Y obviamente fue, yo digo siempre, fue la única cosa que me podía hacer frenar ese viaje. Porque era algo que tengas pendiente capaz de poder hacer y las oportunidades tampoco se pueden desaprovechar. Tal cual, imagínate. ¿Por qué Irlanda? ¿Viste que todo el mundo se va bailando a Nueva Zelanda? ¿Australia, Irlanda? Sí, obvio. Nueva Zelanda y Australia. Irlanda es un poquito menos, pero no, me llamó la atención primero, bueno, me fascina el idioma inglés y todo. Y como ya, bueno, ya conozco bastante este estado que es Estados Unidos, y allá la parte cultural está como muy valorada. Y bueno, me pareció como, y aparte, bueno, no me quiero poner muy místique, pero nada, tengo todo un tema ahí con la civilización celta y todo. ¡Buenísimo! ¡Me encanta! Tengo que ir a descubrir. Pero contanos un poquito más. ¿De eso? Yo eso me reina. Abranek, Abranek, ¿qué tipo de apellido es? No, es checo, Abranek es checo. ¿Mamá? Pero bueno, hace poco me fui a abrir los registros y en el momento que le estaba contando de que me iba a ir Irlanda, como que empezó a sentir unas cosas extrañas y me dijo, vos vas a sentir algo muy fuerte allá con todos tus antepasados y bueno, este... Perdóname, Felipe, los registros acá llegó. Exacto, sí, perdón, perdón. Bueno, que la gente entiende un poco, y aparte me parece buenísimo Irlanda, más allá de lo que vos contás, me pasa un poco parecido. La música de Irlanda, buenísimo. El clima hasta me gusta, ¿sabés? Porque no es un clima que esté divino Irlanda, es como medio oscuro. Claro, no es tan triste como Londres, pero tiene un poco más de ojula. Tiene unos verdes bárbaros. Pero, ¿vas a Irlanda o a Irlanda del Norte? ¿A dónde? No, Irlanda. Y me iba a ir a Cork, en realidad, que queda unos kilómetros de Dublin, que es como la ciudad más joven, artística. Artística, claro, exacto. Hay universidades. Sí, exacto. Y a San Patricio en Irlanda, mamita. No, ahí no vengo a preguntar. ¿Sabés lo que debe ser eso? San Patricio. San Patricio. Olvidate de la vaca acá ahí. Pero bueno, nada, es algo que sigue pendiente, así que en algún momento iré. Sí, la música, como decías. ¿Tus amigos fueron o porque vos no iban? Uno no, el otro hizo algo parecido, o sea, dijo, bueno, mirá, yo me quiero ir igual. ¿Y dónde fue? Obvio, andá, y se fue a hacer todo un viaje por Europa, centrado en Ámsterdam. Y bueno, y un montón de otros países que también, bueno, cada historia traía que divina. Ah, un verdadero, estuve ahí, es precioso, es precioso. Ya, como bolita, claro, yo no soy el que más conoce del mundo, ¿no? Pero me pareció lo más como bolita que he visto en mi vida. Porque vos ves, en el cruce de una calle, de todo lo que se te puede parquear del mundo ahí. Bueno, claro, en bicicleta, en auto, lo que vos quieras. Es un pendiente. Es buenísimo. Todo el mundo habla que es una ciudad que te vuela las chapas. Sí, sí, tal cual. Pipe, escuchame una cosa. Y no, lo bueno, digo, de un proyecto para vos televisivo es también que quieran explotar tu parte artística. Sí. No tuviste que abandonar, porque a ver, un movilero, te he visto hacer cosas en la tarde, que en realidad no las tiene que hacer un movilero. El movilero tiene que cubrir ciertas cosas, bueno, cuando llama también una noticia, y si no, obviamente pautado determinadas notas. Pero te han dejado jugar mucho a vos. Sí, sí, la verdad. O sea, ¿les ha gustado tu perfil de bailarín? Sí, en realidad surgió todo como medio sobre la marcha. Yo, en realidad, fui convocado por Andy Rosenblatt, a quien agradezco hasta el día de hoy. Metropolis. Metropolis. Metropolis, como para producir el programa. Y bueno, sobre la marcha, como que encontré este lugar y que, bueno, y que, como decís vos, le pudimos dar como diferentes aristas relacionadas con, yo qué sé, con el canto, con la actuación, el segmento de arriba del auto, también, como más de todo hemos hecho, la verdad. Pero está bueno, porque cuando vos llamás a alguien que tiene determinados atributos para trabajar, está bueno tener la generosidad y también la visión de explotar justamente eso. Y lo has hecho vos. Digo, también me parece que... Sí, me saqué la gana de hacer de todo. Claro, pero me parece que esto no es casualidad, porque lo hemos hablado siempre con Nani, que obviamente que ellas son sus compañeras en la radio. Son tres mujeres realmente especiales, muy dulces, muy generosas. Eso traspasa la pantalla. Y creo que vos has caído en el lugar perfecto, ¿no?, para esta nueva etapa de tu vida. Sí, la verdad que tanto las chicas como todo el equipo de realización, de producción, de todo, es un equipo muy, muy lindo. Siempre decimos como que es un club de amigos, a veces tenemos que aguantarnos un poco, pero la verdad pasamos divinos. Y ahora está Juan Pablo, vi, ¿no? Sí, arrancó hoy Juan Pablo Vianza, en este momento. Pero vos te has preparado para eso, ¿no? O sea, has estudiado. Sí, sí, bueno, sí, hace años también. Estuve conduciendo otro programa para adolescentes en otro canal acá de aire. Hice teatro. Hice mucho teatro. Comeríamos llegando a los seis años. Obvio. Sí, sí, sí. Pero bueno, todo viene como en, yo digo, en su momento especial. Está bien, está bien, porque a veces, viste, que uno piensa que en otros momentos uno desea capaz crecer en otro momento de su vida, pero si no es el momento adecuado, es mejor no quemarse. Tal cual. Y es mejor recorrer los caminos como con determinada pausa y tranquilidad para después llegar y sentirse realmente que uno está capacitado. No, lo que nunca había hecho era la explosión y el vértigo del vivo todos los días. Cambia eso. En el móvil, además, que es como que estás en una nube y tenés el retorno, que se cae el retorno y de repente estás perdido. Para mí, el que hace móvil, el que hace móvil, para mí, es como que después juegan toda la cancha, porque es lo más difícil. Es difícil. Aparte, es que son cosas distintas. Claro, vos llegás, hablar con el entrevistado, mantenerlo, viste, ahí, que no se te vaya, porque venimos en uno, no, cambio, venimos en diez. Se te corta el retorno. Se te corta el retorno. Bueno, y ahora vamos a seguir lo mismo desde Nueva York. O sea, los views van a ser desde allá. Ah, los vas a seguir desde allá. Claro, como si no tenías Skype. Vamos a seguir. ¿Lo vas a hacer por Skype o lo vas a hacer? ¿Van a contratar un camarógrafo? No, 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 tenemos ya hecho todo un sistema. ¿Me equipo allá? Exacto, por el cual vamos a estar transmitiendo desde allá. Y bueno, también, tengo que ver, estamos haciendo unas pruebas de la playa y de repente tenías toda la señal y te movías para allá y se cortaba. Entonces, yo me imagino ahí en Times Square, dice que es el lugar del mundo con más interferencia de radiocomunicaciones. Vas a salir a la BBC, vas a pensar que estás en un lugar. Aprieto mandar y... Desde Corea, desde Corea lo estamos diciendo, ah, no, 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 no. Sí, 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 Japón saliendo del estilo. Monta el negro del botón y el... Olvidaste, sale en Groenlandia, pipe, ahora... Sí, sí, sí. Escuché una cosa, que la verdad que me quedé helada, pensé que Living Broadway seguía con un formato como los que tenía antes y me decís que va por las redes ahora. Sí. ¿Cuál es la apuesta nueva del programa? Y bueno, la apuesta en realidad comenzó el año pasado, en donde nos dimos cuenta que obviamente nuestro público estaba todo concentrado hoy en día en redes. Por las edades también, ¿verdad? Por las edades, que nosotros, claro, los chicos que viajan, viajan entre 18 y 25, 26 años, viste, que están todos ahí. Y lo que nos permiten las redes es como esta cosa instantánea de subir todo el tiempo, que la gente vote en el momento. Bueno, lo que hacen ustedes acá también con Twitter, Instagram. Entonces, nos pasó que, bueno, llegamos al lugar en donde nunca habíamos llegado. O sea, hasta ahora Living Broadway era Uruguay y Buenos Aires-Rosario. Ahora este año tenemos gente de Uruguay, de Buenos Aires, de Rosario, de Córdoba, de Mendoza y de Santiago de Chile. Y hasta este año vinieron al Congreso gente de Paraguay. Mirá, regional. Que se enteraron todo a través de lo que seguían en el reality. Y decían, uy, yo quiero estar ahí, ¿cómo hago? Nos escribían y decían, ¿de dónde sos? De Asunción. Buenísimo, mirá. O sea, no, no, se está generando como una ola expansiva. Una cosa que la televisión en parte como que te permite como medir un poquito el retorno. ¿Lo han podido medir a través de las redes? ¿Han podido ver qué gente los ve? Lo que tienen las redes que hasta te dicen quién te está mirando es de tal sexo, de tal edad, en tal lugar. O sea, es como una medición casi que perfecta, ¿viste? Si te vas a ir, hablamos en ese sentido. Ahí te das cuenta la verdadera de los ratings que tenés. Claro, qué pregunta. Claro. Y sí, claro, claro porque te di, incluso ves qué video te funcionó más y todo. Es como, claro. Claro, ya te vas asegurando el perfil también mucho mejor, ¿no? Tal cual, tal cual. Porque a veces no solo el talento, a veces es el ángel que tienen las personas. Tal cual. Y también hay que potenciarlo, hay que premiarlo de alguna manera, ¿no? Sí, sí, una cosa de las que siempre nos dicen los profesores de allá, que son profesores que coachean, ¿viste? Las estrellas de Broadway, de Hollywood. Y vienen, digamos, con desconocidos de Latinoamérica, Tercer Mundo. Imagínense, para nosotros, para ellos esto es como que a ver qué y quedan maravillados con la pasión, con el talento. Sabemos que el público se renueva, ¿no? Contanos la génesis de este programa, o sea, cómo es que llegan a estos profesores que a su vez coachean a estas estrellas a coachear a estos chicos. Exacto. Bueno, esto en realidad arranca siete años atrás, cuando yo me voy a Buenos Aires a estudiar. Me gané una beca, que me beca Valeria Lynch, para irme a estudiar a Estados Unidos por primera vez. Y bueno, fui para allá, después me becaron para Nueva York, después para Los Ángeles. Y me di cuenta que todas esas oportunidades que yo había logrado en Buenos Aires, acá no existía nada. Entonces fue ahí donde dije, bueno, quiero de alguna forma empezar a contactar a estos profesores, a estas universidades de Estados Unidos, con alguien en Uruguay. Sí, Sudamérica, acá. Exacto. Y en un momento terminé, a veces me pregunta la gente, si estudiaste algo de producción. No, terminé gestionando estas cosas porque como no había otra, entonces armé un congreso. Traje tres profesores de Estados Unidos para que den clases acá. Te digo, hace siete años. Esto empezó creciendo, creciendo, creciendo. Que vos tenías aparte de cuánto pipe con este cuento es brutal. Y hace siete años tenía 23. ¿Entendés que es una visión brutal? O sea, lo que es el afán realmente de lo que a vos te gusta, poderlo llevar a una plataforma más profesional para otros. Y para mí, claro, entonces cada vez que viajo con ellos, que ya este año va a ser como la sexta vez, para mí es divino, porque imagínate, yo estaba ahí hace siete años cuando nada de esto existía y da esa emoción tremenda. Y dijimos, perdón, Pela, la mayor edad es entre 25 y 26. Sí, no, el año pasado fue un chico de 28, de Mendoza. Pero tenés un tope así. No, no hay tope. Ni siquiera. No hay tope. Qué divino. Es un general, pero bueno, o sea, claramente es gente como que está arrancando. Algunos ya tienen cierta trayectoria en sus países, pero bueno, van como a... Siempre la gente me pregunta, ¿no es para alguien que está arrancando, que nunca tomó una clase? No, claro. Si no es, o sea... De alguna manera tiene que descollar, porque si no, no queda. ¿Cómo participan? Claro, porque todos estos chicos vienen, que vienen entre 100 y 150 personas, al congreso que se realiza ahora más tarde, en mayo, junio, y en donde vienen profesores del exterior a dar clases durante cuatro días en el Instituto Nacional de Artes y Cénicas. Entonces ellos vienen, toman esas clases y el domingo se hacen las audiciones, en donde cada uno de esos participantes prepara un monólogo, ¿no? La parte de teatro, una canción con partitura, aparte de todo un sistema, ¿no? Que nosotros acá no manejamos, manejamos pistas. Entonces ya tiene que adaptarse, ya va creciendo la dificultad. Y una coreografía. ¿Cuánto tiene que durar el cuadro musical? Así, el baile. No, no, son separados. Un monólogo de un minuto, una canción de un minuto. Ah, por eso, los tiempos. Un minuto, la actuación, la performante. Un minuto de la canción y un minuto de coreografía, que eso es en grupo, de grupos de cinco. Bien. Y cada profesor, cada profesor en diferente área los evalúa y se hace un promedio de todas esas personas y ahí los 12 mejores promedios se lo otoran a estas becas, que son becas de 3.000 dólares cada una. Qué bueno. ¿Cuánto tiempo? Ahí está, muy bien, Pela. ¿El viaje? No, ¿cuánto tiempo están allá? ¿Cuánto tiempo están allá? En Estados Unidos, sí. Nos vamos ahora, este sábado. ¿Qué sábado no vamos? No me puedo creer, lo deje, no me puedo creer. Y estamos 40 días. Estamos en Nueva York, en Los Ángeles y en Las Vegas. Es excelente. O sea, que hay que armar toda una producción de hospedaje. Todo. Todo. Toda la dinámica. Están las dos líneas, ¿no? Está el programa de estudio y arriba conviviendo el programa de televisión. Claro. A mí lo que me da curiosidad, ingresás a las universidades de Estados Unidos con los profesores ¿cómo te dan el aval para que vos puedas transmitir esto en las redes sociales o en un canal? ¿Cómo llegás a que te den ese aval? Y bueno, en realidad ellos también de alguna forma, o sea, les gusta tener esta ventana internacional en la cual esta universidad, digamos, se hace conocido también en todo lo que es Uruguay, Argentina. O sea, te dan todo por la difusión. Claro, exacto. Exacto, exacto. Incluso son sponsors nuestros también. Y bueno, la verdad es que por dos lados. Tienen obviamente una cara comercial que les sirve y otra es, de verdad, favorecer y renovar todo lo que es esta cultura. Sí, es como un compromiso también. Exacto. Yo creo que ellos de primer mundo siempre tienen como ese compromiso con nosotros de decir, bueno, mirá, vamos a ayudarlos de esta forma. Si convengamos que es, digo, Broadway y Los Ángeles, todos son la meca. Ya lo saben, ¿no? Ahora, vos hablás así, parece que es muy sencillo, pero hay un equipo de producción grande. ¿Cuánta gente trabaja contigo? ¿O vos hablás todo? No, somos un equipo de cuatro personas, cuatro o cinco, que vamos variando todos los años porque obviamente es todo medio voluntario. Entonces, van, algunos de los que vienen al Congreso, termina con eso y me dicen, che, me encantaría a ver tu Navarra el año que viene, bueno, genial. Y después cuando esa persona ya encuentra trabajo, es que es como una... Obvio. Se va moviendo, es una masa que se va moviendo. Hay algunos que ya venimos desde hace cinco o seis años, de fierro, que bueno, pero sí, llegado el momento del viaje, toda la parte de atrás de logística y todo. Florencia Paquette estuvo ahí. Sí, también. Estuvo, me acuerdo, Melanie Catán. Sí, sí, sí. Florencia estuvo. Sí, sí, sí. Y estuvo esta chica que no me acuerdo el nombre, pero sí te quiero decir quién es, porque es una dulce, la que estaba en El Príncipe Sapo. ¿No es Melanie? No. ¿Melanie Catán? Una rubiecita, chiquitita, bien jovencita. Ah, Agustina Yovio. Bien ahí, gracias, porque la quería nombrar y no me acordaba, qué rabia. Agustina Yovio se quedó allá viviendo, estudiando en AMDA, en esta universidad. Melanie estuvo en El Violinista del Tejado y la rompió. No, no, me impresionó. Sí, bien, increíble. Estuvo también en El Mundo de Juan, no sé si estoy diciendo el título correcto, que los Lamos se acuerdan con, estoy muy mal, dame apio. Porque te iba a decir otro nombre, yo que soy, aparte siempre me jacto, me acuerdo de todo el mundo, ¿entendés? Tipo, ya te iba a decir otra cosa y tampoco me acordaba. Chicos, que hablamos de las obras de... Bueno, listo. Gracias. ¿Voy a estar Robin Hood con Nacho Caruso? No, no, hice La Jaula de las Locas. La Jaula de las Locas. No, Robin Hood hice Buenos Aires. Robin Hood, sí, hice, en realidad estuve, ni bien llegué, tuve la suerte de quedar en una compañía de teatro musical que hacía obras en inglés e hicimos Robin Hood, Peter Pan, un montón de obras. ¿Se va a Bandera? ¿No estaba ahí metido? ¿Sebastián Bandera? No, no, porque era en Buenos Aires estaba. Ah, en Buenos Aires, pensé que acá. No, no. Y después diciendo que el corbado, el casamiento de... Ah, no, me metí como acá, está yo. Se va transmitiendo vos. No, 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 nada más allá de la comedia musical de La Jaula de los Locas. Sí. Nani está arrepentida de la Jaula de los Locas. Tremendo, esto fue tremendo. Bueno, muy bien. No importa, pasemos a otro tema. Me acordé, Ioni Gurlender. Ioni. Ioni Gurlender que dirigió El Mundo de Juano, era una obra que era así. Está en Israel. ¿Se acuerdan que lo hizo para el Centro Israelita? Mirá. Y Melani Catán también actuó, o sea que no fue el único visto del violista en el Tejado. No, 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 claro, sí, sí. ¿Lo seguiste más o menos? Ay, no. Ah, Ioni. No, pero aparte tengo miedo que sea por la cantidad de... No, igual trae ni... No es para nosotros, ¿no? No, es re para nosotros. ¿Para quién va a estar? ¿Para Pablito? Yo espero que suene acá y no con Jimena Vázquez. Lo único que... ¿Vos ven acá? Sí. ¿Qué hará esto? Matame a ese bicho de gorrería ese. Ay, no, ¿qué pasó? No, 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 no mate a nadie. Atentos. ¿Qué hecho que pica? Estamos en vivo, no mate a nadie. Hola. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Me puedo ir? ¿Sigue por... ¿Sigue por... ¿O a subir a era? ¿Un grado a... Johnny... ...Gurlender? No, Johnny Gurlender. Sí. No están hablando de Johnny Gurlender. Pipe Abranek. Me dicen Johnny igual algunas veces. ¿Yo también? ¿Tenemos a mí? Sí, Johnny Rojo. Johnny Rojo se llama. ¿Dónde va? Te dijo cómo te va, te dijo cómo te va, Pipe. Bien, ¿y vos? Pacheco. Sí, sí, yo. ¿Me puedo traer un poquito de ápido para el señor? Sí, un atado. Un atado. Ahora, ahora, te tengo acá, pero después... ¿Está de vacaciones y nos está viendo? Sí, yo, en Jauri y... Jauri y Verde. Jauri y Verde, sí. Pero usted, pero... ¿A usted le hizo mal la visita de Janina Silva? En la actualidad, ¿eh? ¿Qué bien? Que usted le hizo mal la visita de Janina Silva. Ahora le llama cada rato. ¿Es necesario? Señor Burgos. Sí. No, no empecemos, ¿eh? Pipe me necesita. Está nominado, parece que iba a decir. Lo necesita. Sí, 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 sí. Escúchame una cosa. ¿Cómo se llamaba ese? Pipe. Pipe. Jony. Hola, Pipe. Hola, Pipe. A Warrier. Fine, Frank. Ok. Está publicando, muy bien. Escúchame la cosita. Sí. No te salió de Uruguayo, ¿eh? Yo una cosita te... Parece Dan Angelo. ¿Te quemo o no te quemo? Te quemo o no te... Yo te traduzco, porque a veces no se... Dale. Fuerte. Manda. Sí, dale que no ven. Si vos me decís... Mándame. Me llevas a Estados Unidos contigo durante 45 o 50 días. ¿Me lo dirá bien? Más de lo que se va, Johnny. Bueno, te puedo dejar ahí. Igual, justo... O sea, llegaste justito. Tengo una cama libre en la casa. Escuchá, escuchá. Ojo con lo que vas a responder. Bueno, acá lo único que me puede perder sos vos. Tengo una cama libre en la casa de Los Ángeles. A ver, dale. ¿Con quién más? Los Ángeles. Sí, Los Ángeles. ¿Suelo del mar, playa? No. ¿A dónde quería ir usted? No sé. ¿Al cierro? ¿A dónde va? Ay, por favor. Comió apio también. Totalmente. Este es opio. Comió el señor Pipe Stain. Te estoy buscando. No, no es Stain. No es Stain. Bueno, dale, hagan la pregunta. Iba bien, iba bien. ¿Qué pasó que después de rapó? El apio. ¿Sabe bailar? Si sabe bailar. Si sabe bailar, sí. Se tentó. Ay, a ver, ¿qué me va a hacer acá? ¿Qué me va a decirle que sí o no? Sí, decíle que sí, decíle. Sí, decíle la verdad. Sí. ¿Quién le gusta bailar? Me gusta bailar, eh... Chacha, chacha, chacha. Salsa. No, tango. Ah. ¿Tango? Pacheco. Sí, señor. Ponme un tango. No, igual está... No, escúchame, pará, pará. Ah, porque no se puede. No se puede. No, porque los invitados los tenemos atados. No sabe él que los invitados los tenemos atados. Tenemos miedo que se van. Me voy. Zapó. Mirá cómo respiró. No, ¿qué va a respirar? Usted vio bien. Mirá, sigue acá. Viste que nosotros le hacemos eso así también. ¿Qué va a respirar? Ahora, mire, hacemos una cosa para ahí. Cortó el gil. Sí, pate, se lo mismo. Pero aparte, me deja ahí varela. ¿Me deja? Sí, sí, sí. Y no varela tu varela. Varela lo que me deja ahí. No, no se puede llamar. No, no se puede llamar. Este teléfono, cuando empezamos el programa, él pautó en ese programa. Y desapareció. Y pautó, no sé, todos los meses debe pagar para seguir. Porque si no lo hubiesen sacado. Ya sé, pero si vos llamás al mismo número... No sé cómo para discar, Pipe, mirá. No sé qué toma que fuma, porque... Es Maxwell's. La idea está más lento, ¿no? Una cosa así. Yo soy de las ilusiones, porque ayer con Janina Silva anduvo bien. Tenía, hizo producción, tenía planeadas preguntas. No sé qué pasó. No sé qué pasó. Para mí quiso atacar por un pasaje, pero le podía haber salido bien. Pero viste que después como que quedó trunco. Bueno, no importa. Es solamente una acnedota, no. Dejamos la línea abierta por las dudas. No, no, no. Dejamos la línea abierta, por favor, que nos ha hecho pasar cada papelón este flaco. Escúchame, Pipe, ¿cómo hace la gente que está escuchando? Digo, como para ver, ¿no? Digo, ahora ya está cerrado. ¿Queda un lugar? Sí, sí, sí. No, ya está cerrado. No, no, eso es una invitación solamente para Johnny. A ver si se anima, pero bueno, ya veo que arrugó. No, en realidad, ahora le invitaré a todo el mundo a que nos siga en el Instagram y en el Facebook, Living Broadway, guión bajo, para seguir toda esta aventura y bueno, y ahora cuando termine esto en marzo, se abren las nuevas, digamos, inscripciones para el próximo congreso que se va a llevar a cabo en mayo, junio, por ahí. Y después, por ejemplo, ¿ustedes suben el programa a la web también para la gente que lo quiera también seguir lo que vos vas a hacer de Nueva York? ¿Lo de tarde o temprano? Sí. Sí, lo de tarde o temprano, sí. Es importante porque de tarde nos mira a todo el mundo nosotros. Claro. Entonces, tipo, sería un embole que no lo viera. Está buenísimo que lo suban a la web. Lo dejan grabando. Para que después termine con los Yoloviche. La misma hora, no le voy a decir a la gente que lo mire en vivo. No, por supuesto que no. Vean, no hay YouTube, es a las 12 de la noche, no pasa nada. No pasa tan lenta, tan lenta. Claro, llegás de noche y lo ves tranca. No, y aparte tuvimos estos últimos días como de preproducción porque dijimos, bueno, ¿a quién vamos a agarrar allá? Y hay unas figuras bastante interesantes. Mirá que bueno. Hay uruguayos en la vuelta también. Hay muchos uruguayos que no sabíamos que la están pegando fuerte allá. Y después muchos famosos también, que también está divertido. Sí, sí, sí. Ir en búsqueda. Bueno, voy a estar en los Oscars allá. ¡Qué linda! Bueno, para un poco. Es como el sueño del pibe. ¿Cómo se consigue un entrado? ¿Vas a la alfombra roja? No, a la alfombra roja. ¿Entrar no? No, bueno. ¿Vas a estar enfrente? No, si ya me dices qué buena entrada para ir a los Oscars y otra. No, no, ahí. ¿Vos estás haciendo algo raro? Yo pensé que iba a estar ahí. Ahí sí, ahí era. Si te veíamos sentadito ahí, había escogido. No, Pipe Brané que escogar. Me tuve que inscribir hace seis meses para estar ahí a cinco cuadras. En la alfombra. Ah, bueno. ¿Vas a estar ahí tipo Axel Kuchewski? Ahí con... Sí, sí, ahí. Bueno, tratá de llegar. Imagínate que vamos a estar todos mirándote. Es como el sueño del pibe. Así que tratá de llegar lo más adelante que puedas y agarrar a la fila. Y ahí agarrás el micrófono y nos mandás saludos. A Lady Gaga que va a andar bien. Nosotros tenemos una sección acá que se llama ¿En qué te agarro? ¿En qué? Entonces vamos a hacer una sección. Vamos a comprometerte en este momento. ¿Vos te parece, Pela, que en tarde o temprano lo dejen hacer a la misma hora que tiene que salir a él en nuestro programa? Yo te propongo celo de las condiciones. Vos por las dudas, hacelo y después pedís permiso. Claro, perfecto. Porque si no... Exacto. Ahí está, vos no digas nada. Si tenés corazón y recordás que estuviste en BTV, no digas nada. Después cuando te suena el teléfono y digas, ah, Morgan, preocupate. Y te comés un ángel de alfombra roja, me desmayo, me muero. A ver, ¿Frank Sinatra? Estoy escuchando bien. A mí me da Broadway, Frank Sinatra, no sé si tiene que ver. A mí, por ejemplo, me da... Me da Nueva York. Escuchamos también antes, escuchamos a los VG's con el Night on Broadway. Pero me da como... Sí, es Frank. Ahí va. Es Sinatra. Me da Sinatra, me da como... Poné lo que quiera a Sinatra igual, ¿eh? Me da como Broadway, así que por eso es que musicalizamos este final con... Frank Sinatra. Y esta canción se llama... Así. Under my skin. Que tengo... Debajo de la piel. Y nos vamos a la pausa, ¿no? Ahí va. Y ya seguimos con más acá, te quiero ver hasta las 5 y vea del otro. Ya venimos. Dame más ámbio. So deep in my heart that you're really a part of me.